Vamos a preparar en esta ocasión una lasaña de verduras. Los ingredientes. Como no, unas hojas de lasaña. Y las verduras. Champiñón, zanahorias, berenjena, calabacín, dos cebollas y un puerro, tomate tamizado y para la bechamel. Nos harán falta mantequilla, harina, leche, aceite virgen, sal y pimienta. Y queso manchego que rallaremos al final encima de la lasaña. Ya tenemos la sartén caliente. Después vamos a pochar la cebolla y el puerro. Añadimos un poco de sal. Ya tenemos la cebolla pochadita. Y ahora ya la retiramos. Ya tenemos el puerro también pochadito. Y ahora ya lo retiramos y lo pondremos junto con la cebolla. Vamos a empezar a planchar la verdura que nos queda. En una sartén antiadherente, aceite, fuego moderado y empezaremos por lo que más cuesta. Viene el turno del champiñón. Lo hemos laminado aproximadamente de medio centímetro de grosor. Pimienta, un poco de aceite, y un poquito de sal. ¡Gracias! Bueno, vamos a empezar a montar la lasaña en una fuente metálica, ahora posteriormente poderla poner en el horno. Añadimos un poco de aceite y con un pincel para que no se pegue cuando pongamos las capas, la primera capa. Estas son las hojas de lasaña. Vienen a cubrir prácticamente con dos toda la base. Las hojas estas son estupendas porque no hay que ponerlas a remojo, ya vienen como precocinadas, tienen un tamaño muy interesante y te evita bastante trabajo. Se acopla perfectamente a la base y ahora vamos a poner el calabacín. Vamos a poner ahora... ... 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 Vamos a incorporar ahora la zanahoria Vamos a añadir la última que es la cebolla y el puerro Incorporaremos las últimas hojas de lasaña Incorporamos la última parte de tomate Añadiremos la mantequilla Ya está totalmente licuada Y ahora vamos a incorporar aproximadamente 3 cucharadas de harina Vamos a añadirle un poco de aceite de oliva Y ahora le añadiremos la nuez moscada Es muy potente el olor y el sabor Le da un toque muy especial Y ahora ya incorporaremos la leche Hemos incorporado más leche Sobre 700 centilitros aproximadamente Y ahora continuamos sin parar Moviendo para que no hayan grumos Vamos a añadirle un poco de sal Bueno, ya ha cogido el espesor adecuado Apagamos el fuego Y continuaremos moviendo sin parar para evitar los grumos Si se quedara muy espesa Si se quedara muy espesa Siempre podemos añadir más leche Y licuarlo un poco ¿Por qué? Porque al hornear siempre endurece un poco más Bueno, vamos a rematar la lasaña Nos queda añadir un par de placas más Y encima de ellas ya verteremos la resanel Vamos a rallar el queso manchevo Vamos a rallar el queso manchevo Bueno, ahora ya lo introducimos en el horno Arriba y abajo a 180 grados Y el horno estaba precalentado a 200 Durante todas las calles Las numerosas Desmeral Por las Weekly El horno Y la etiqueta Y ahora lo grabamos Bien Gracias por ver el video.